El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 23 de Mayo, Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No callé tu justicia, antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.